Entonces, ¿qué vos decís vos hablabas de portugués? Yo, un poco que me enseñaron. ¿Cómo es que aprendió? Cuando era pequeña que me enseñaron mis padres. Fue a hablar que me enseñaron, ya sé, ya que sé. Y hablo hoy, hablo español con mis hijos, que los enseñé yo a hablar español y los mis netos. Buenas. Buenas. Así que... Venha, un poco más. ¿Y a las personas más nuevas que hablan portugués aquí? No, no, no. Las personas más nuevas aquí. Ahora que dicen que ven un mestre, ¿cómo se dice un mestre en portugués o un profesor? Un mestre... Nos vemos un mestre. No sé como se dirá en portugués. Si es un profesor o un mestre. A enseñar a los niños. A dar clase unas horas a los niños. No sé como se dice un mestre en portugués. Pero las personas, las mujeres, no hablan portugués. No hablan portugués. En portugués hablan solo las personas, así, mayores. Es que ahí va, los hermanos todos hablan español y ellos hablan portugués. También. Ellos hablan portugués. Sí. Porque yo hablo portugués, pero muchas veces voy... En Elba entiendo, porque hablan mucha gente como nosotros. Pero luego ya para Drento, ya he ido a Lisboa, ya no entiendo. No. Só me quedó en la cabeza, con un bocadillo, un bocadillo de pan, es un papo seco. Y siempre quedó. Luego otras cosas no quedaron, porque se nos esquecen mucho las cosas. Se nos esquecen mucho. Las relaciones de la aldea con Portugal, o en general? Sí, creo que sí. Que sí, que va mucho. Sí, sí. ¿Tiene personas de ahí morando aquí? Yo también, cuando es la feira de San Mateo y voy, me llevo, precisamente me llevo a mi cuñada. A María. A María. Me llevo y voy. A María. Pero luego, así, se ve alguna villa miña que está fuera, me llevo a Elbas. ¿Y qué días? Un día que me vengo de vacaciones, unos días de semana. Me da un día que otro. A semana. ¿Y qué es que vas ahí? Pues bueno, pues vamos, compramos algunas cosas, comemos, porque en Portugal podemos un bien de comer y comemos. ¿Qué gusta, a señora, qué gusta de comer en Portugal? O bacalhau dorado, me gusta mucho. Bueno, para decir, mas o bacalhau dorado es el mejor que hay, porque el de Portugal es el mejor. Hay de todo comer, todo comer está muy bueno, pero el bacalhau dorado es el mejor. ¿Qué es el que Allí? Los hombres que vienen ahí también hablan en portugueses. Los hombres que vienen aquí, también hablan en portugueses. No hablan en portugueses. Hablan en portugueses mucho bien. A lo mejor me da que a mí, hablan en portugueses. A ustedes hablan en portugueses también. No, bueno. Dios. Bueno, más que... Porque ahora mismo estoy lidiendo con un neto que está viviendo. Esto es evidente cosa, que habla español, y tanto aquí me preocupa por el virus, no me mexo, y además aquí en la rúa, aquí en la rúa... Só un hombre acá, esa mujer que pasó entre ahora con el carro, es el marido que habla portugués, más en esta rúa, mi hermano y mi cunhada, más aquí ya no hay más ninguno que habla portugués, más ninguno. Había, allá abajo había un matrimonio, él ya murió, y él habló para Palmas, para dos filhos, también hablaba portugués. Pero ahora en esta rúa, ese rapaz que estoy diciendo, ah, y este aquí, este velhinho, un velhinho con 96 años, ese sabrá muchas más cosas que yo, ese sí, un velhinho. ¿Cuántos habitantes son? Bueno, yo siempre digo 800, mas luego mi neto me dice que son, no sé, 600 o 700, 7 o 6, me dice. Y yo como hay muchas casas ya nuevas, la para arriba, porque hay muchas casas nuevas, feitas. Yo digo, entre las casas que hay, digo que habrá eso, pero siempre me dice. Me dice, no, 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 no hay 800, hay 700 o 600 y algo, me dice. Que es lo que...